¿Mi cama? Teresita, yo sé que no soy santa de tu devoción. Por eso he cruzado hasta acá para preguntarte si es que me das permiso. Bueno, ese cuarto ya no es mío, esa cama tampoco. Así que pueden hacer lo que quieran. Además, todo sea por el bien de la mamá de la criatura. ¡Ah! Menos mal. Pensé que me ibas a gritar. O te ibas a poner como loca. ¿Qué me ibas a decir? Por el amor de santo Dios, ¿cómo se te ocurre pedirme mi cama? ¿Qué te pasa, murciélaga de chalhuanca, mosquita muerta de ocho patas? Pero eso era antes, era antes, claro. Ahora eres una mujer refinada y yo entiendo ahora tu reacción. ¿Algo más? No, nada más. Gracias. Ah, sí. Algo más. Ojalá vuelvas pronto a la casa. Nada es lo mismo sin ti. No te hagas. Bien que estás disfrutando tu reinado. No entiendo por qué siempre eres tan desconfiada. Bueno, voy a barrer mi reinado, ¿ya? Gracias. Oye, ¿y el anillo de compromiso? ¿Por qué no lo estás usando? ¿No habías perdonado a mi papá? Lo estás castigando. A ver, Olinda. Mi papá es un hombre mayor. Tú no puedes estar con cosas infantiles. Que me quito el anillo, que me pongo el anillo. ¿Quieres casarte con él, sí o no? Oye, tú le has devuelto a Gaspar ocho veces tu anillo. ¿De qué me estás hablando? Es diferente. ¿Por qué es diferente? A ver. Porque, a diferencia de mi papá, él no me ha pedido la mano como Dios manda. ¿Excusas? Yo no vivo con él. ¿Excusas? Gaspar es mucho más joven. ¿Más excusas? Teresa, recuerda que ahora perteneces a la clase pudiente. No te bajes al nivel de esta mujercita. Mira, si has perdonado a mi papá, hazlo de corazón. Él te valora. Él te da tu lugar, incluso a costa mía. Ya no lo hagas sufrir, por favor. Y si de verdad lo has perdonado, hazlo en serio. No lo estés ilusionando. Bien bonito, aconsejas. A ver si lo sigues tú también. ¿Y ese fantasma se sigue manifestando? Ah, ¿verdad? Ustedes no saben el final de esa historia. ¿Qué es esto? A partir de ahora, quiero colaborar con los gastos de la bebé. Tito. Tú lo has hecho sola por mucho tiempo y... Ya es hora de que yo también me moje. Con dejarnos vivir aquí ya es bastante. No, no, no. No, no me vas a convencer. Además, yo tengo un gran trabajo con la señorita Marjorie. Mira, ahí hay suficiente para el colegio, los gastos de nuestra hija y... Bueno, y si te sobra, pueden irse de shopping y relajarse. Esto va a alcanzar para el colegio y eso. ¿Pero en qué colegio la has puesto insensata? Es más de lo que cuesta el instituto de Jimmy. Perdón, yo pensé que mi liquidación iba a ser más felizmente y ya está en quinto. Ya, ya, ya. Está bien, no te preocupes. Yo le voy a pedir a la señorita Marjorie que me adelante lo de la otra semana. ¿Qué te pasa? Que después de todo no fue tan mala idea buscarte después de 16 años. Gracias. Estoy tratando de ser fuerte para no derrumbarme delante de Maripaz. Bueno, pero en algún momento vas a tener que dejarlo salir, ¿no? Tienes que meterte tu moqueada. De lo contrario es como un estreñimiento emocional. Tienes que liberar a la nutria para poder continuar. Ay, mi Dios. Y vuelvo a suspirar.